hola amigos como están hoy estamos aquí con la mante carlos vaciamos esto y hicimos un tratamiento con agua oxigenada porque se está presentando un poco de alga filamentosa y como decimos el alga es parte pues del ecosistema no es algo que debemos de tener le miedo o algo así y es parte de esto se va a tener el debido cuidado pero no debemos de tenerle miedo y para que estaba la otra donde están las metas más grandes pueden ver aquí ya las podamos no creo casi nada pues a la hora que supe es que suben a la superficie lo de abajo pues ya no contiene hojas y tal vez voy a enseñar qué es lo que estamos haciendo bueno pues entonces aquí tenemos la mante carlo que estamos y sacando pasamos piedra pome para el fondo estamos tierra negra y de sellante estamos arena de río vean esto es lo que cortamos ahorita y donde les acabo de enseñar bien con esto y podrían tapizar un acuario de de medio metro y bien tapizado pero como pueden ver aquí pues nos salió algo entonces aprovechamos para cortarlo de una vez para hacerle su poda una poda pues bastante dura pero no quema a tener la planta y aquí lo estamos trasplantando porque todo lo vamos a meter a los a los invernaderos que tenemos aquí estas dos mesas pues van a ser también otros dos invernaderos que vamos a poner ahí y para tener la opción porque hay gente que le gusta a mí si me preguntan a mí no me importa que me vendieran un buen trozo de esto con alga pues porque uno la hace tratamiento con agua oxigenada o con cualquier anti algas y pues la planta no sufre tanto y hasta que ya está climatizada en el sumergido que pasa ahorita con esto que vamos a sacar a emergidos invernaderos es que cuando los metemos al al acuario pues pasan todo el proceso de adaptación ha sumergido y las plantas se estresan nosotros no usamos lana de roca con yo no uso lana de roca porque a la hora que sacamos de aquí las las plantas y sólo se lava la tierra la arena y pues se cae totalmente y todas las raíces quedan expuestas y se pueden meter de mejor forma en el sustrato que tengamos en nuestra pecera y de esta forma pues que vayan nutriéndose bien las plantas porque con la lana de roca a veces quitamos los pelitos más finos le vamos a decir a las de las raíces que con esos pelitos más finos es con las que ellos absorben los nutrientes entonces si les quitamos eso sólo dejamos la raíz gruesa el proceso de adaptación es suele ser más duro pero como hay gente que les gusta en emergido y a otros pues que nos gusta en sumergido también vamos a tener la opción de de venderlo pues en estado emergido pero con bastante humedad esto pues para aquellos que lo prefieran así entonces espero que les guste y les voy a enseñar más o menos pueden ver aquí están aquí están las ramitas entonces aquí lo que hacemos es que yo agarro un bulto más o menos así vean yo agarro un bulto así más o menos vean aquí pues ya no tiene tanta alga solo le hacemos un baño de oxígeno y ya estaría lista para nuestra pecera y la alga pues quedaría inhabilitada y aquí lo único que hacemos es pues abrir un un oído enterrar las raíces y cubrirlo ¿no? eso sería todo y pues ya de ahí cuando ya se estén comenzando a adaptar al modo en el invernadero pues ya se pueda para que las para que los brotes nuevos que vienen saliendo pues sean los que ya estén adaptados a la al modo en el invernadero como les digo si ustedes ven plantas pues con esto de algas pues no hay ningún problema o sea se ve peor de lo que es que me cuesta con una mano pero eh si ustedes agarran por ejemplo un pedazo ya es mucho más fácil poderlo poder quitar el alga el alga filamentos que es una de las algas pues que para mí es de las más comunes y más fácil de tratar porque incluso a veces no necesitamos medicar o echar algún químico sino que solamente con la mano lo podemos quitar y recuerden pues aquí les tratamos de mostrar las cosas tal y como son no solamente la parte bonita ¿si? como muchos hacen por ahí que que solo enseñan los aciertos y los errores ¿no? entonces pueden ver aquí podríamos sacar aquí un poco que este poco pues casi ya no tendría ya no tendría mucha alga aquí porque con una mano con el dedo me cuesta entonces se lo quitamos con cuidado con paciencia no pasaría nada bueno y como les digo pues y como les digo pues y otro aquí con el que es le tenemos agua oxigenada con agua y solo tendríamos que hacer esto esperar unos dos minutos y ya estarían listos para meter a nuestro acuario incluso podemos seguir limpiando ¿no? vean? vean como van todo esto recuerden si les gustan las plantas pues síganlos suscribanse apoyennos ahí suscribiéndose vean esto es lo que les digo estas plantas pues están sembradas en tierra y vean las raíces todas las raíces están bien expuestas no hay ninguna que no entonces podríamos agarrar incluso este pedazo y ponerlo sobre nuestro acuario tratar de meter las raícitas o sujetarlo con algunos palillos mientras se enraiza y en términos de semana pues ya estaría y así podríamos hacer con esto en todo lo que hay ahí entonces espero que les guste que les sirvo así que pues nos vemos hasta el próximo video